Muy buenas, vamos a explicar y hacer un repaso a las misiones de lo que es la segunda parte del Hollywood Festival, misiones especiales, vale, tenemos la misión de Valenti, que es superar el episodio de la misión de mundo, vale, la misión de mundo, básicamente es esta de aquí, de misión de mundo que hay aquí, tenemos acceso aquí, y una vez realicemos la última misión de estas, pues tendríamos esta misión desbloqueada, tendríamos esta, la completaríamos. La de Astian, supera cualquier tipo de batalla de desastre, vale, puede ser cualquier batalla de desastre que tenemos aquí, en cualquier dificultad, da igual que sea en fácil, en normal, a la que llevemos tres hechas, da igual que nos inviten o que la hagamos nosotros, a la que tengamos tres hechas, tendríamos esta misión hecha. La de misión de Lilia es hacer login durante tres días, o sea, básicamente en tres días hacer login nos va contando, al tercer día de login tendríamos la de Lilia. La de Mono usa la tienda de intercambio, básicamente la tienda de intercambio es la tienda que hay aquí, esta tienda de aquí de esto, a la que compremos los ocho ítems con los diferentes de esto, pues tendríamos la misión de Mono hecha. La misión de Roxy es girar la ruleta diez veces, básicamente es la ruletita esta nueva que hay aquí del Jao, a la que hagamos diez rotaciones, pues tendríamos la misión de Roxy hecha. La de Shin es intercambiar lo que son las estadísticas del equipo, básicamente, es tan simple como ir a cualquier pieza de equipo de cualquier personaje, que queramos reestructurarla. Nos vamos a cualquier pieza, por ejemplo, yo tengo el Arturito que le tengo los de vida bastante chungos, pero bueno, tienes a cualquier pieza, te vienes aquí, y da igual que sea la parte de arriba o la de abajo. Es sencillamente reestructurar esto, o sea, que le cambies, lo vas haciendo, gastando yunques, y bueno, cuando lleves acumulados los que te pide la misión, pues tendrías hecho. Para sacar yunques, tenemos la mazmorra en Solskjaer semanal esta que nos da los yunques, tenemos aquí la mazmorra esta que podemos abrir con el reloj de arena, que podemos sacar yunques de aquí, básicamente, esta de aquí, de aquí podemos sacar bastantes yunques, otro sitio para sacar yunques sería lo que es en la retirada de equipo, tenemos lo que es la retirada de equipo, que también nos pueden dar yunques, y bueno, y luego en la gruta de entrenamiento o en algunas misiones especiales, así serán las zonas donde podemos obtener yunques para realizar esta misión. Y por último, creo que me falta solo una, así efectivamente me queda la de misión de Camila, que es recicla equipo cinco veces, básicamente, mira, y en esta nos dan los yunques, básicamente, si hacemos esta tendríamos yunques para completar la de ching, pero bueno, básicamente, porque son 50 yunques, son 10, así que hacemos esta de misión de Camila y también podríamos obtener esto. Esto es reciclar cinco piezas de equipo, pues si se irá a Diane, básicamente, vamos aquí a nuestra querida Diane, y le rompemos cinco piezas, da igual el tipo de piezas que sean, a la que rompamos cinco, pues tendríamos la misión hecha. Y ya está, en principio, haciendo todas estas misiones, pues lo que haríamos es desbloquear este ticket de parte dos que nos darían, pero bueno, tardaremos tres días porque el login es uno diario, pero bueno, básicamente, con esto, daríamos todas las misiones. Espero que os sirva, yo lo dejo aquí, saludos y hasta la próxima. Gracias.